Estoy listo para esto, chequen esto Oye, que es esto que tienes aqui? ¡Suscríbete al canal! 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 Bits se va a cagar de miedo a jugar en Dao Blast DEMENTE Uy, que mamelis No vamos al lado, tranquilo ya Me cagó, me cagó, me cagó Bueno, eso fue el Daily por hoy Básicamente hicimos reunión en XenX Básicamente hicimos una reunión De Clan Nexus y Simón Como habrán visto Pero bueno, espero les haya gustado Like, suscríbanse, yo soy Luis Carlos Me va a tocar editarlo, ni siquiera voy a estar mucho tiempo en mi casa Así que pues nos vemos en otras Por cierto, si el viernes no subí videos Es porque estuve en la casa de Fer Entonces, nos vemos Chau! 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 Gracias por ver el video.